vitamina que te proporciona el sol con tan solo 10 minutos de tu tiempo en el día ahora lo que no puedes hacer es tomar el sol una hora, dos horas porque eso sí que te puede provocar manchas en la piel o te puede producir un cáncer eso sí, lo que tienes que tomar es 10 o 15 minutos diarios ahora si quiero suplementar con vitamina D con vitamina D3 activa